Estamos en el barrio Trocha, este es un punto de inscripción e información. Estamos con Fátima Di Marco, que bueno, queremos que nos cuentes un poco. Primero quiero preguntarte si hay muchos inscriptos en lo que va de lo que arrancaron, digamos, estos puntos específicos para esto. Sí, la verdad que la recepción que tuvo la gente fue muy buena, hubo muchos inscriptos. Los primeros días tal vez fue cuanto más gente vino, pero después siempre alguien viene a inscribirse. Pueden venir, se inscriben tanto la persona como por ahí inscribe a sus papás, a sus familiares más cercanos. Pero sí, tuvo muy buena recepción por suerte y es lo que necesitábamos, porque para que vengan las vacunas necesitamos generar demanda. Bueno, Fátima, contame esto que me decías. No necesariamente tiene que venir la persona que se quiere inscribir. O sea, ¿alguien puede inscribir a alguien que no haya venido presencialmente o que no puede venir? Sí, por lo general está bueno que puedan traer el DNI y que sepan ciertos datos básicos que nos piden desde la aplicación a la hora de inscribir a esa persona. Esto está bueno más que nada porque por ahí hay gente mayor que no se puede acercar por cuestiones de que ya es grande o lo que fuere. Entonces por ahí viene el hijo, entonces eso también está bueno, sabiendo datos que son básicos y puntuales, como por ejemplo el DNI, nombre completo, la fecha de nacimiento, si tuvo alguna patología previa de alguna enfermedad. Y si por ahí se hacen ciertas preguntas que nos salen desde la aplicación, como por ejemplo si tuvo alguna reacción alérgica en algún momento a alguna vacuna, alguna enfermedad oncológica, que son más que nada para ver si se la van a poder poner o no. Y en ese caso nosotros lo ponemos todo en la aplicación. Esto que hablabas, esto es importante, decías del tema de si sos apto para ponerte la vacuna o no. A ver, una vez que llega la persona y tal vez es de riesgo, no necesariamente por la edad, tal vez por alguna otra patología, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién no? ¿Cuándo tiene que llevar el certificado como paciente oncológico? ¿Acá la inscripción, al lugar de vacunación? A nosotros nos saltan ya desde la aplicación. Hay ciertas patologías que todavía tal vez es mejor que ellos lo consulten personalmente con su médico. Entonces a la hora de que viene y nosotros hacemos esas preguntas, les decimos, si nos dicen que sí, es que es mejor tal vez que ellos lo puedan consultar con su médico de cabecera. Porque bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta hacia eso porque no somos profesionales de la salud. Entonces es mejor que ellos lo consulten. Después si tienen alguna patología previa que los hace pacientes de riesgo, como si fuese diabetes, obesidad, alguna enfermedad cardiovascular, pulmonar. Ahí sí, nosotros lo que les decimos es que como entran como pacientes de riesgo, necesitan un certificado a la hora de ir a la vacunación. Cuando ellos le dan el turno, ese día que se presentan, tienen que llevar el certificado. Lo que sí pueden ya ir pidiéndolo a su médico, entonces ya lo tienen guardado para el día que le den el turno. Porque como no se sabe específico cuándo van a llegar los turnos, lo va manejando el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, otra cosa importante que dijiste, ahora todavía no se sabe cuándo llegan los turnos. O sea, no tenemos turnos todavía, hay que inscribirse, no tenemos turnos pero tampoco se sabe cuánto llegará. ¿Tenés el dato de cuándo llegará la vacuna? No, la vacuna, o sea, acá ya llegaron los insumos, por suerte ya estamos bastante preparados en ese sentido. Ya llegaron los insumos, o sea, que es una señal de que falta poco para que lleguen las vacunas. No se sabe el día específico, por eso es que hay que estar atentos a los números de teléfono. Nosotros lo que decimos es que cuando se inscriben estén atentos en el número que nos dan a nosotros a los 011, que por ahí son los números que uno no quiere atender porque son a Movistar, o claro, o algún llamado de alguna empresa. Entonces, hay que estar atentos porque van a llamar desde la Nación. Y después también estar atentos al mail, si es que pusieron, y si no, también contar que hay un mail que se pone desde el municipio, que lo armamos específicamente para la vacunación, porque hay mucha gente que no tiene mail y puede llegar por ahí el turno. Pero bueno, nada, hay que esperar y estar atentos a cuando llegue el turno y ahí ya van a poder ir a vacunarse. Fátima, ¿cuál es el mail de la municipalidad? Digo, eso es específico para las inscripciones y eso, ¿cómo se comunica con ustedes? A nosotros nos armó un mail quienes se encargaron de coordinar todo lo que es la vacunación, que es vacunatesalto.gmail.com. Entonces, si el turno, porque puede llegar tanto por llamado como por mail el turno, y si llega por mail nosotros tenemos una planilla en la cual le pedimos ciertos datos, apellido, nombre, dirección y número de teléfono, que nos queda a nosotros. Una vez que nos llega el mail con la confirmación del turno, nosotros llamamos a la persona para poder avisarle cuándo le toca el turno y ahí recordárselo cerca de la fecha, porque también aclarar que es importante saber que cada ampolla son cinco vacunas y cinco personas van a tener un mismo turno. Entonces, la importancia de estar y de ser responsable a la hora de que nos dan el turno, de estar presente, de ir, porque si no son cuatro personas a las cuales se les reprograma ese turno. Entonces, es muy importante esa responsabilidad de recordar cuándo nos dan el turno y estar presentes ese día. Todavía no han llegado turnos tampoco, ¿verdad? Yo, la verdad, no tengo esa información si le ha llegado a alguien o no, porque de revisar el mail y todo eso es otro grupo que se encarga. Yo estoy inscripta, estoy inscripta con mi mail y no me ha llegado al menos a mí y no tengo información si le ha llegado a alguien. Pero no dudo que dentro de poco ya van a estar llegando. Bueno, Fátima, contame, en lo que va de la semana, ¿cuánta gente se ha inscripto? Acá, al menos en Trocha, en nuestro punto, tenemos inscriptos más o menos 18 personas en lo que van estos tres días. Pero bueno, hay otros puntos que sí tienen mucha más demanda, porque o quedan más de pasada, o son más céntricos, o lo que fuere. Pero sí, invito también a la gente de que se sume, de que venga, de que se inscriba. Es muy importante generar demanda para que lleguen la cantidad de vacunas para toda la gente que se vaya inscribiendo. ¿La gente que se ha inscripto acá es toda de este mismo barrio? Por lo general sí, y después hemos tenido casos puntuales como un señor que vive en este barrio, por ejemplo, y escribe a la hermana que vive en otro barrio. Pero no hay problema si tal vez alguien pasa y se quiere bajar a inscribirse, no hay problema que si no es del barrio puede inscribirse de todas formas. ¿Qué cosas te pregunta la gente? O directamente viene, se inscribe y ya está. ¿Qué dudas le surge a la gente que se quiere inscribir? Y por ahí dudas en el sentido de cuáles son las patologías de riesgo, que bueno, son obesidad, recordar las obesidad, diabetes, patologías cardiovasculares, pulmonares. Después mucha gente también viene a reconfirmar, se anotaron en sus casas, a reconfirmar si están inscriptos. Si ustedes se anotaron en sus casas, esto también está bueno aclararlo, si se anotaron ya en sus casas desde la aplicación de la página web, no hace falta que vengan a los puntos a volver a inscribirse porque no va a ser aceptado porque ya están en el sistema. Y después la verdad es que muchas otras dudas no han tenido, vino la gente muy segura, los que han venido a inscribirse vinieron muy seguros y eso es una buena señal, está bueno. Bueno, Fátima, la verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has prestado, ha sido muy clara y bueno, seguramente en el transcurso de este tiempo te seguiremos visitando o seguiremos visitando otros puntos. Es interesante escuchar a ustedes que son las que están acá presentes, recibiendo a la gente y escuchan directamente sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Así que bueno, Fátima, muchísimas gracias, te vamos a dejar seguir trabajando. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, repito, vuelvo a invitar a la gente a que se inscriba y bueno, nada, se está haciendo un trabajo tremendo y con una inmediatez que sorprende. Así que nada, felicitar también a quienes se están ocupando de todo esto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.